La Asociación de Médicos del Instituto Cardiopulmonar Tórax dieron a conocer este día que viven el peor tiempo de crisis a causa de la pandemia del COVID-19. En este momento creo que es de lo peor que hemos vivido y hay que decir la verdad para que la población esté enterada y no tengan esa falsa sensación de que todo está bien. Nosotros estamos a un 100% en este momento, si nosotros logramos ingresar dos pacientes hay como 20 en los triajes esperando un cupo, se trata de elegir al paciente más grave en ese momento para poder tratar de salvarle la vida en el hospital. Sin embargo hemos visto que ha habido un aumento en la mortalidad ante la gravedad de los pacientes de cómo nos están llegando. Pero lo que más les preocupa no es solo el incremento de casos COVID-19, sino también el poco apoyo por parte de las autoridades. Cada vez estamos viendo que el avance de la pandemia es evidente, el aumento de los casos es evidente, pero no hay un acompañamiento por parte de la Secretaría en proporcionarnos los insumos en la cantidad que se están requiriendo en ese momento. Para el caso, la doctora Suyapa Sosa, igual que todo el personal médico que trabaja en el tórax, mostraron su preocupación debido a que hay varios pacientes en riesgo de morir por falta de un medicamento. Estamos recibiendo pacientes muy graves y no tenemos todos los insumos necesarios. El medicamento tocilizumab que ha servido para nosotros para salvar vidas, utilizado de una manera correcta, hemos estado limitados en su distribución. Después de que teníamos 50 frascos al día, estamos recibiendo un promedio de 15 frascos, que solo son para 4 pacientes, cuando hemos tenido hasta más de 23 pacientes en lista de espera del tocilizumab. Y esto es grave porque nosotros recibimos pacientes sumamente graves que van a perder su periodo de ventana para el efecto del medicamento. ¿Cómo nos van a mandar pacientes graves si solamente van a venir a morir a una cama? Y esto es lo que nosotros no vamos a permitir, vamos a seguir luchando por los pacientes siempre. Debido a la crítica situación que se vive en el tema, los galenos hacen un solo llamado a las autoridades. Que inviertan, inviertan, inviertan dinero en toda la oferta de servicios que se ha abierto en la pandemia. ¿Por qué? Porque se necesita dinero para pagar a la gente de los triajes, se necesita dinero para abrir triajes, se necesita dinero para comprar medicamentos, se necesita dinero para comprar consumibles. Los consumibles son bien importantes en este momento, que son por ejemplo máscaras especiales para alto flujo. Que sea dinero para pagar el oxígeno, que la deuda es incalculable actualmente. Dinero para todo. Entonces es necesario que haga una gran inversión. Y además desmienten a las autoridades al decir que en el tórax se están ampliando camillas, dejando claro que no hay más cupos. Se habla de que están abriendo más cupos en los hospitales. El nuestro no tiene ninguna capacidad para tener más camas, a menos que se egresen todos los pacientes que no tienen COVID en este momento. No tenemos una capacidad para poder dar más camas. Se están diciendo que están abriendo más cupos en diferentes triajes, lo cual no sabemos si esto es cierto. Con imágenes de Alejandro Irias y la edición de Alejandro Flores, para HCH Noticias, Quique Vázquez.